¿El obelisco todavía? Buen día. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. No, yo no estoy cantando. El que cantó fue anoche la Mona Jiménez. En este momento hace 3 grados, más o menos lo que hacía anoche. Para aclarar, el show no era sobre la 9 de julio, porque por ahí era lo que habíamos entendido. El show estaba montado en el escenario sobre la diagonal norte, que es la diagonal que tenemos atrás. La Mona tenía el escenario montado con el obelisco a sus espaldas, lo que le daba una visión perfecta realmente a los espectadores que estaban ahí, viéndolo al frente. Se adelantó un poquito, porque en un principio se había anunciado para las 7 de la tarde, pero la gente desde muy temprano, a las 11 de la mañana, se realizó la prueba de sonido y desde ese momento ya había fans de la Mona dando vueltas. Gente que había venido desde el viernes, unos 60 colectivos que habían llegado desde Córdoba Capital y desde distintos puntos del país que habían venido a ver a la Mona Jiménez y que ya andaban dando vueltas por Buenos Aires. Vos levantabas una piedra y te encontrabas un cordobés. Había mucha gente de Córdoba que había venido desde todos los barrios, de Arguello, de Barrio Patricio. Bueno, nos encontramos gente de todos los lugares. Y lo que vemos atrás, el obelisco, que ahora lo vemos en color verde, pero anoche estaba montado con un mapping con la palabra de la Mona Jiménez, Cuarteto, Buenos Aires, Cuarteto, así que realmente una conquista del Cuarteto, la que se vivió anoche acá en la ciudad de Buenos Aires con la Mona Jiménez. Por ahí algunas dudas respecto a la cantidad de gente. Algunos de la organización oficial de la Ciudad de Buenos Aires decían 50.000 personas, desde los organizadores de la Mona decían unas 120, 125.000 personas, pero realmente había mucha gente. Más de 6, 7 cuadras era el público, digamos, que estaba ahí copando la Diagonal Norte, que en un momento se vio totalmente desbordado, porque era bastante angosto, digamos, el espacio donde estaba el escenario, pero una verdadera fiesta jimenera, la que se vivió acá, y ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que veíamos. La Mona salió cerca de las 6 de la tarde, 18 días, hacía mucho frío, lo veíamos a la Mona ahí con esa remerita, decíamos, ¡ay, por favor, que se abrigue! Pero no, mucho calor el que sobraba ahí esa noche sobre la Diagonal Norte con el obelisco de espaldas. ¡Dai! Ahora que te tenemos ahí, te vamos preguntando. Primero se lo vio a la Mona absolutamente feliz, estaba muy, pero muy contento. Y un apunte de color, si se quiere, que me sorprendió, es que había mucha gente de Buenos Aires, había mucha gente de Córdoba, y él los reconocía. Le iba diciendo, ¡eh, qué haces, me voy a ir a comer unas empanadas con vos barrio tal! La verdad es que era impresionante la felicidad que tenía. ¿Vos podés hacer un porcentaje 50-50 de cordobeses y porteños o no? Un poquito más, había muchos cordobeses, pero la Mona tiene mucho público acá en Buenos Aires, porque recordemos que hace unos 40, unos 30 y pico de años que la Mona ya canta acá en Buenos Aires, que hizo Cemento, que hizo la Estadio de Atlántico, y que venía siempre regularmente antes de la pandemia. Y sí, como decías vos, estaba muy contento, muy ansioso. Me contaban desde la organización que la Mona estaba desde temprano en el hotel que está al frente del escenario, y que estaba mirando todo, y que no veía las ganas de bajar. Por eso se adelantó un poquito el show, porque decía, dale, yo quiero bajar, quiero bajar a cantar. Estaba muy feliz, acompañado de toda su familia. Sí, veía a los distintos fanáticos y los vio mencionando, mencionaba a los barrios, para vos, para el gringo, para esto. Bueno, como si estuviéramos en el Sargento, ¿eh? Igual, igual. Y sácame de una duda, porque lo que nos pasó a los que los estábamos mirando vía streaming, es que cuando terminó, nosotros esperamos un bis, ¿no hubo un bis allá que nosotros no vivimos? ¿Cómo que quedó el final ahí, tiki? Cortaron directo, da ahí. Mirá, yo creo que los que van al baile saben que cuando empieza a sonar, vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, es porque la mona no vuelve más. Suena esa canción y no vuelve más, es el fin del baile, y ya está, digamos, a abrazarse con los amigos, y a festejar, a celebrar por lo vivido. Y estábamos viendo recién algunas imágenes con su hija, fue quizás uno de los momentos más tiernos, ¿te parece que hubo en este show donde se abrazaron, donde de verdad compartieron un momento hermoso, te diría que casi emotivo? Mira, vamos a escuchar un poquito cuando cantaron juntos, y después contanos tu sensación sobre este encuentro en el escenario, a ver. Dale. Solo por ti, todo, todo y en nada, y cada sueño se torna posible, que posible mañana, solo por ti, todo, ya no la pasa, y es un motivo para la casa, solo por ti, todo, ya no la pasa, la casa es el tío, y no hay espacio vacío, digo que yo, este es tu cuerpo y el envío. Qué lindo, Day, decíamos acá que coincidimos todos en la lista de temas también, ¿eh? Qué temazos. Tremenda la, para mí. La selección musical. Uno de los mejores repertorios que yo le he visto a la Mona Jiménez. Los cantamos a todos. Impresionante la selección que hizo de los temas, porque, qué sé yo, no sé cuántos temas tiene, a dos mil, no sé. La Mona tiene un hit, trae un hit, digamos, tiene muchos hits en su carrera, entonces puede elegir repertorio, como nos decía el otro día en la nota, puede elegir repertorio de donde sea, puede elegir, porque son todas canciones conocidas. Impresionante el repertorio. Lo único que he visto, Day, ahí estamos viendo cuando entró. Esa, esa toma, esa imagen, muy bueno. Muy bueno porque hace referencia también a ese meme que es que la Mona toma el obalisco como el King Kong, ¿no? Sí. Muy bueno. Excelente. Muy bueno. Muy bien, te iba a decir que el único que viendo el repertorio acá, y capaz que no está escrito, pero sí lo cantó. ¿No cantó el León? Sí, sí. Ah, lo cantó. Sí, 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 como lo cantó. Ah, me asusté. Ese tema impresionante es rock and roll. Sí, sí. Además se jugó mucho con las redes, con las redes de él y con las redes de la familia. Era un acontecimiento para toda su familia, para sus hijas, para todo su entorno, incluso esos looks que estamos viendo, que fue parte también de lo más comentado. Él en un momento jugó en las redes preguntando qué me pongo, cuál de esos se elijo. Pero recordemos que también está todo calculado, diseñado y realizado por la otra de sus hijas, la que no cantó, que también estuvo con él acompañándolo. Y que, claro, Natalia, y que es su vestuarista, ¿no? Yo me animo a decir que a la par de la Nati, que sería la hija, la segunda, la más chica de las tres, pero tres, está la exmujer, porque están divorciadas, la Juana del Seri, en el vestuario también. Sí, también estuvo ahí. Son dos... tremendo, ¿no? El laburo de vestuario que tiene la Mona Jiménez, no ahora, en su carrera. Ven, ven, escucha, escucha esto, Jorge. Y arranca. Ven a la gente. Impresionante. Muy bueno. Algún día, cuando los cordobeses dejemos discutir, perdónenme el término, lo voy a usar para ejemplificar, tonterías, respecto de cosas que no tienen estrictamente que ver con la historia musical de la Mona Jiménez, que si esto, si lo otro, si me gusta, si no me gusta, si tiene el pelo así, si habla de tal modo, si... Cuando podamos discutir el fenómeno artístico, la Mona Jiménez solamente, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene. Es, para mí, casi el rock and roll del cuartete. Casi el rock and roll del cuartete, la fuerza interpretativa de lo que tienen los temas, los arreglos. Y él se lo escuchó cantar muy bien, además. No, estaba feliz. Estaba feliz, estaba contento. Ya lo veíamos en la nota que le hicimos el otro día. Sí. Estaba muy contento, muy contento. Y eso tiene muchísimo que ver a la hora de subir la escena. Y bueno, nos queda el Madison Square Garden. ¡Ja, ja, ja! Próxima parada, Sergio. Próxima parada, el Madison. Bueno.